Es el turno del móvil en vivo y en directo con Valeria Gamboa desde las calles de Córdoba. Valeria, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Bienvenida a la Crónica de Mediodía. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos. Efectivamente estamos con un concejal, el concejal David Urreta de Vamos, el bloque ex ADN, que denuncia que mañana va a haber una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante. Ustedes saben que cuando se convoca sesiones extraordinarias en cualquier órgano colegiado, es con un fin específico, es decir, para tratar una norma en particular, no se puede tratar cualquier tema. Y en este caso, nada más y nada menos, se va a tratar otro convenio urbanístico, que ustedes saben son muy polémicos, porque generan muchísimo rédito económico para privados y en realidad la contraprestación que hacen a la ciudad en general no tiene relación, es muy poca. Vamos a hablar con él para que nos explique de qué se trata mañana. ¿Cómo le va, concejal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, tal cual lo que vos decías, en cinco días, entre el quinto convenio urbanístico, mientras la ciudad está en graves problemas, entre el quinto, y en este caso en la zona de atrás del barrio Jarrín, donde hay un amparo judicial de que no se puede construir locales comerciales, y ante Deporta, donde tenemos problemas de contaminación, se pretende habilitar, abrir el consejo únicamente para que se trate, que José Esrur pueda construir 510 departamentos, más 515 cocheras, en una zona que no está dada la infraestructura para el semejante emprendimiento. No está la norma habilitante, o sea, tiene que ser una excepción a la ordenanza. Solamente lo puede hacer José Esrur, con esta ordenanza a partir de mañana, ningún vecino más, solamente él, y a partir de ahí, él puede lograr vender estos departamentos, son más de 510 en esa zona, en 1.600 millones de pesos, que es el valor total del emprendimiento inmobiliario, y pretenden pagar al municipio solamente 50 millones de pesos, pero 35 en 7 cuotas sin interés a partir de abril del año que viene. La inflación licúa absolutamente el monto. La inflación licúa el monto, no hay interés, no es a partir de ya, eso sí, los departamentos pueden empezar a construirlo ahora, y estamos hablando de que es una suma importantísima de departamentos, va a haber más de 2.500 personas después del barrio Jardín, ni antes de la circunvalación, que no está dada la infraestructura para que pueda acceder ni en cloaca ni en conectividad, ¿no? Se le iba a preguntar cuál es el impacto ambiental y también vial de todo esto, porque si efectivamente se lleva adelante un emprendimiento de tal envergadura, ¿cómo modifica? No solamente lo que es la visión arquitectónica y urbanística, sino en cuanto a servicios. Es una zona que el tránsito ya no da para más, los colectivos ya no dan abasto porque vienen llenos, y agregarle 510 departamentos, es decir, más de 2.500 personas que vivían en el sector, es imposible porque inclusive la prueba de cloaca no funciona allí como debe funcionar. Entonces yo quisiera que José Rur, que va a hacer esa inversión, de más de 1.600 millones de pesos, venga al Consejo de Liberantes mañana, ya que lo vamos a abrir para él, para que nos explique qué tipo de ganancia tiene la ciudad. 1.600 millones de pesos se va a ganar él, y nosotros 50 millones de pesos el municipio, pero recién va a cobrar a partir de abril. Entonces claramente vemos que es ruinoso para la ciudad y que no está la infraestructura ni la conectividad en ese sector para que el vecino pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué suponen que hay detrás de esto? Yo supongo que las cosas no están bien para el vecino de la ciudad de Córdoba, que tiene cuatro patas, relinche y caballa, y no es un chancho. Bueno, muchísimas gracias, concejal, con ese eufemismo. Bueno, explica lo que él entiende, que por ahí uno no tiene pruebas para comprobarlo, pero algunas sospechas puede haber de trajes a medida, de, digamos, que se otorga demasiado a favor de los privados en detrimento de lo que queda para el vecino de la ciudad. Mañana se da el debate, entonces, es las 11 en el Consejo Deliberante, un nuevo convenio urbanístico con la polémica que eso conlleva. Adelante ustedes.